El quinto congreso de payasos inició con una marcha que salió de la Muni hacia la plaza central y recorrió el paseo La Sexta, más de 600 payasos latinoamericanos unieron su talento para rechazar el acoso escolar. El motivo de estos talleres es implementar herramientas que nos permitan a nosotros los payasos como artistas crecer. Nosotros estamos un poco preocupados, un poco mucho preocupados porque es algo que nos está afectando a nivel latinoamerica, no solo acá en Guatemala sino a nivel latinoamerica y queremos en parte poner un granito de arena a nosotros ya que somos parte directa con los chicos. En el encuentro compartirán experiencias, estrategias y técnicas que les ayudarán a ser más competitivos, creativos e innovadores. Aguas con el Bullying es el mensaje de este año con el que pretenden minimizar el acoso físico y verbal en los estudiantes.